A este bonito homenaje, dándole las gracias a nuestro papito Dios por este bonito momento que vamos a pasar y por este homenaje que le vamos a brindar con mucho cariño de parte de los youtubers, bailarines, que conocimos cariñosamente a don Carlos, conocido como y lindo. Así es que voy a pedirles de favor a todos ustedes, por favor, que nos pongamos en actitud de oración, actitud de oración para poder dar inicio a este bonito homenaje. Todos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a alzar nuestra mano derecha con el globito, vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito en esta tarde, le damos las gracias porque estamos reunidos como amigos, como familia, compartiendo en este lugar donde se encuentra ya el cuerpo descansado de nuestro querido amigo Carlos, conocido como tilín. Siempre se les pide permiso antes de subirse. Que lo tengas en tu santa gloria, que hayas perdonado sus pecados y que lo tengas reinando también a tu lado como tú lo haces, papito Dios. Pero sobre todo, papito Dios, te damos las gracias por este momento que vamos a compartir y por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año. Y vamos a dar inicio a este bonito homenaje en honor a nuestro querido amigo. De esta manera te hemos agradecido. Amén y amén. Amén. que perdí. El tiempo vivo, sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré. Hoy ya lo perdí. Hoy ya lo perdí. Yo soy tan grande que fue mi camino, el mundo se lo llevó. Que para mi madre nunca ha muerto, lo llevó en el corazón. Hoy ya lo perdí. Ah, 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 hoy ya lo perdí. No lo tengo. Hay cuatro vueltas, no te da su amor. Mi vida, papi, papi, ángel a lo de tu amor. Mi vida, papi, 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 papi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pues aquí nuestra amiga querida Roxana tiene un cuadrito, una imagen muy bonita con la foto de cómo fue en vida nuestro querido amigo Carlos I. Y en memoria de eso, pues también, verdad, vamos a darle nuestras más sinceras condolencias y pues Diosito es quién le va a dar esa fuerza necesaria para seguir adelante. El recuerdo queda en cada uno de nuestros corazones de lo que en vida fue nuestro amigo Carlos Tiglín. Y pues en memoria de eso, pues ahora les voy a pedir a todos ustedes que alcemos el globito y lo tiremos al aire. ¡Gracias! 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 Soy como la cabina, que muero de cuarto en vuelo. Yo sé que la vida es sola, al fin que también la veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 todos ustedes que han hecho posible también el celebrar este bonito homenaje para nuestro amigo Tilín verdad pues una persona muy activa muy alegre con su manera con su baile con su típica frase verdad que cuando se molestaba con alguien y no quería no quería seguir peleando ni nada solo decía habla con mi mano habla con mi mano y esa frase pues fue muy muy popular entre toda la gente y pues es un claro ejemplo verdad para tener no seguir un pleito verdad una un pleito para seguir de la emoción también ya me otra vez otra vez pero es bonito recordar todos esos momentos que tuvo con cada uno de nosotros en vida y cuando estuvo bailando en el parque y pues sigue este homenaje con la bonita música. Gracias. 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 Capito Dios que nos dé resignación para poder llevar la vida sin alguien que ya no vamos a tener en nuestra vida y disfrutar. Pero sabemos que también hay un Dios que está encargando de que nuestro amigo Tili ya no sufra, que no siga sufriendo como estaba verdad, su estado de salud. Que fue todo un guerrero, fue todo un guerrero a pesar de su condición y pues este Dios tuvo la última palabra y pues decidió llevárselo con él. Solo darle las condolencias a la familia, a mi amiga Roxana Pues ella lo estimaba mucho, andaban con ellos vendiendo en todas las partes En Quesaltepeque, yo los miraba ellos juntos vendiendo sus pilitas Andaban ganándose la vida honradamente Pero Dios le va a dar esa fortaleza para salir adelante Bueno, y voy a cantar esta cancioncita Y pues en honor a mi estimado amigo Voy a hacer, a cantar esta cancioncita con todo el amor y el cariño Lo voy a cantar desde mi teléfono, pero en la bocina se escuchara mi voz En homenaje a mi amigo Tilín, que en paz descanse Y se avecina una tormenta Que nos dé tiempo Que nos dé tiempo antes de que termine Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Que nos dé tiempo antes de que termine Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Y lo vamos a cantar en la cancioncita y luego viene el hermano Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tan tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. No he sufrido tanto por tu ausencia, y es que ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de luz de pulgo. Cuál es el amor del cual yo tengo, un más triste recuerdo de la plaza de libertad. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable. Tardido o temprano estaré contigo para seguir bailando amándonos. Fuerte el aplauso para nuestro amigo y por todo. Y ahora todos vamos a hacer el coro en honor a nuestro amigo y vamos a decir. Amor. 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 Muy bien. Ahora me dijeron que estaba por aquí el hermano de Tilín. Entonces el quiere dar unas palabras. Quiere dar unas palabras para que se acerquen mi estimado amigo. Puede acercarse por acá mi estimado amigo para que dé unas palabras. le agradezco señores que como compañeros de manos yo le doy las gracias por este reto que le prometí un aplauso para él también cuando usted convivió bastante tiempo con su hermano que es lo que más le agradaba a él que es lo que más en vida le agradaba a nuestro amigo nosotros tuvimos una unidad con él así como mi hermanito mi hermanito por eso yo decidí irme a su partil hice mis tallos de alta y estoy para servir a la parte del dedo y estoy para que el muerto de él muy bien así es que pero ahora nuestro estimado amigo Tilín pues ya pasó a una mejor vida y pues es a todo lo que nosotros estamos expuestos no sabemos la hora no sabemos el día solamente estamos aquí y pues cada día hay que vivirlo porque no sabemos la hora ni el día de nuestra partida y nuestro amigo Tilín fue un gran guerrero que luchó hasta decir ya no con la situación de su salud que estaba viviendo y pues fue un gran guerrero admirable y pues Dios consideró verdad poderse lo llevar y tenerlo en su gloria alguien más que quiera dar algunas palabras buenas tardes compañeros y compañeras pues nosotros empezamos en el Parque de Libertad abriendo el baile ahí en el Rufo Bucateco y los últimos bailes que tuvimos el año antes pasado de India que bailamos con él ahí tenemos los videos y sinceramente lo siento que mi compañero haya terminado así pero todos llevamos este camino y tenemos que ser fuertes y valientes porque yo también he pasado por momentos difíciles verdad y queremos pues agradecerle a Dios por toda la oportunidad que a nosotros nos ha dado estar acá haciendo el gran homenaje a nuestro compañero verdad y también agradecerles a todos los suscriptores y los tuviéramos que están acá presentes y que se preocuparon por él también para ponerle sus lindas flores él siempre le gustaba bailar allí y como dice nuestra compañera él con la mano le hacía alto porque a él no le gustaban los problemas igual que a mí todos tenemos que ser una familia y llevarlo bien y muchas gracias por todo el apoyo que nos dan a las bailarinas y bailarines esperen Dios que Dios les recompense su colaboración y muchas gracias y muchas fuerzas para usted que nos metió la amiga usted sabe que Dios me lo va a colmar de paciencia y le va a dar todo eso oiga siga adelante por favor no se desanime gracias a todos y bien y para seguir con el homenaje a nuestro amigo voy a cantar una linda alabanza esa alabanza va para mi estimada amiga Rosana para que le siga dando las fuerzas para salir adelante aún con la ausencia de su gran amor y pues que Dios le va a seguir dando esa fortaleza necesaria que necesita y también solamente recuerde como era de trabajador y todas las cosas que vivieron juntos eso nunca se olvida que lleva siempre en el corazón y por eso voy a cantar esta alabanza